La gente está llamando en cantidad, dando candidatos de los negros que quieren ser blancos. No, no, eso ha revolucionado el mundo. En el caso de Sammy Sosa, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el hombre negro que se quiere, o se está convirtiendo en blanco. Pero hay varios que tengo, que ayer presentamos a Rafael José, a Víctor Santos, a Colibrí, a Johnny Ventura y hasta Obama. Hasta Obama se presentó. Exactamente. Pero, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, empezamos con Tony Dandrade. ¿Tony Dandrade? Sí, Tony Dandrade. Sí, sí que es Tony Dandrade. Ah, no, no, espérate, espérate. Ese está en un tratamiento, pero todavía no está ready. Sí, porque le hace falta tiempo a él. Sí, pero sea, a Don Omar. A Don Omar, muy bien. Don Omar. Déjame ver a Don Omar, señoras y señores. Miren, 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 el negrito ahí está esto. ¿Eso es Don Omar? Ahora, esto, esto, aparentemente, alegadamente, también está comprando la crema. Vamos a ver a Don Omar, vamos a ver a Don Omar. Vamos a ver a Don Omar cómo se ve. Vamos a ver a Don Omar. ¡Ah, qué lindo! Mira, se ve bien. ¿Cómo hay? Qué ochincha. Ahora Jackie se enamora más todavía, voy a para allá. Mira, déjeme decirle que es uno de los mejores que le queda. Sí, 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 sí. Sí, así que sigue comprándola. Señores, pero yo digo, Tego Calderón. ¿Y la voy a darle? ¡Madre María! Yo quiero ver cómo se ve Tego Calderón. Dame verlo, dame verlo. A ver cómo se ve. ¡Ah, qué ochincha, mamá! Tego, Tego, quédate negro. Mío, pareces un zombi, papá. Tego, quédate negro, mi hermano. Miren, miren, usted es un machazo como negro. De blanco ni a tiro. Vas a protagonizar la película de Night of the Living Dead. Sí. Esto es el próximo de aquí de Noticentro. Julio Rivera Sonier. Ah, ese es bueno, Julito. A ver, sí. Julio, mírame. Ahí está, Julio. Mira, déjame decirte, déjame decirte. A ese tipo hay que verlo a ver blanco. Déjame verlo blanco. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡No! Mira, tumba la crema. Oígame, esto sí que es tremendo bolchillo. Mira, Julio Rivera Sonier, reportero de Guapa. No, no, tumba la crema. Olvídate de eso, que Sammy Sosa dice que a los dos días vuelve a ser negro. Se ve mejor de negro. Se ve, parece una salamandra, ese que se pega en el techo. Transparente. Esto, José Figueroa, tú sabes, el de las noticias allá. Mira, este José Figueroa, que ahora tiene un programista de televisión. Vamos a ver, que se parece así como a Michael Stewart. Déjame ver cómo se vería José de blanco. Ah, mira, le queda bien. Sí, sí, sigue usando la crema. Don Omar y él. Sí, sí, Héctor, Héctor. O.G. Black. O.G. Black. O.G. Black el rapero. Ah, ese hay que verlo. Usted sabe que O.G. Black es color teléfono de la telefónica del viejo. Sí, sí, del antiguo. De hace 20 años. De los años 50, sí. Vamos a ver cómo se vería O.G. Black. Vamos a ver. A ver. Espérate, espérate, déjame explicar. Sí, explique. Señores, mire, O.G. Black a la izquierda, ese es como antes. Ajá. Pero ahí está, esto como está, no está blanqueando mucho porque necesita como 70 manos de pintura. Sí, sí, sí. 70 manos de crema, pero vamos a ver si él sigue usando O.G. Sigue usando la crema y te voy a decir cómo te pudiera ver. Déjame ver. A ver, a ver. Déjame ver. Mira, a ver. Ahí. Ahí. Ahí, ¿ves? Déjame ver la de antes. Déjame ver la de antes. A ver. Ahí, ¿ves? Más o menos. Él está por ahí más o menos. Sí, debe ver ahora. Déjame ver cómo quedaría. Déjame ver. A ver. Ponlo blanco, ponlo blanco. Ponlo blanco, ponlo blanco. A ver cómo está. No quiere blanquear esto, ¿eh? Está genuenta. No, 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 mira, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Eso yo estoy seguro que ha sido después de tres años continuos de tratamiento. Es un negro. Fíjate, fíjate. Ponme esa foto del negro. Chuga. Chuga. Es la ofrenda. Es la ofrenda, vaya. Mira, mira, a la derecha parece un negro lila. Mírame ver. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Increíble. Esto, esto, tengo, tengo, tengo uno que este sí que está loco por ser blanco. ¿De verdad? Señoras y señores, Jessy Calderón. No, no. Jessy Calderón, el insaciable. ¿Ah, sí? Le dicen el doctor, el doctor en psicología. Oye, que enséñame, enséñame cómo está blanqueando Jessy. Déjame ver cómo quedaría el socio. Es que, ¿tú sabes lo que pasa, Héctor? ¿Qué pasó ahí? Es que Jessy está en mala sangre que no, que no blanquea. ¡Ah! La crema le tiene miedo. Dice que el negro siempre es tierra. Exactamente, exactamente. No solamente es tierra, sino que cuando te moja te vuelve fango, papá. Tú eres tierra. Ay, Jessy. Jessy. A la verdad que ni las cremas, señores. Ni con las cremas el negro. Jessy está complejado. Jessy, Jessy. Una vez creo que le dijo aquí a dos o tres compañeros de acá de guapa. Dijo, yo no sé por qué yo nací negro, tú sabes. yo blanco hubiese sido un mamito como hay que bochinche mira Jesse mira lo que te va a decir Seijo mira, díselo Seijo Seijo tiene un mensaje para ti Seijo tiene un mensaje para ti chasata